¡Oh, compañeros! ¡El Ginouga! ¡El Ginouga acaba de aparecer! ¡Oh, my God! ¡El Ginouga! ¡Necesitamos a alguien de fuego! ¡Necesitamos a alguien de fuego urgente! El rato o no la Ratian? La Ratian, ya que no la hemos usado últimamente, ya. Hoy, fíjense, trae como una especie de bicho al lado, o a los costados. Lo debe utilizar para algo, ¿eh? Debe ser velocidad este tipo, ¿no? A ver, vamos a usar técnico. ¡Sí, velocidad! ¡Vamos! ¡Oh, me quita caleta el bicho ese! ¡Oh, me quita harto! Vamos a tratar de eliminarlas rápidamente estas cosas. ¡Grande, Ratian! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Grande, Ginouga! Yo creo que con el super... Vamos a ir de a poquito, vamos a ir de a poquito, ¿eh? Ya, una... unos bichitos menos. Y después el otro, después el otro. ¡Oh, yo soy débil al trueno con la Ratian, ¿o no? ¡Oh, maldito bicho se suicida! Pensé que me iba a atacar con velocidad, pero no. Atácame con velocidad, ¡vamos! ¡No, me pegó con fuerza! ¡Oh, eso me va a doler! ¡Uh, me va a botar! ¡Súper ataque de Ratian, ¡vamos! ¡Qué mal, Ginouga! ¡Tú puedes! ¡Bien! Fue nivel uno nomás, pero no importa. Necesitamos curarlo. A ver, mira el cazador primero. Ya estoy viendo ya que se va a enojar. ¡Bien! ¡Combinación! ¡Combinación de nuevo! ¡Dale! ¡Vamos! Ya lo tenemos listo. Con la super espada grande del diablos. ¡Oh, se enojó! Se subió el ataque. Uy, trajo de nuevo a la... A los bichos. Ah, pero con este les pego a todos, parece. Vamos, súper especial. Sí, les pego a todos. Dale, Ratian. Come on, baby. Come on, baby. Todo muerto. Uy, pero el Rat. Todavía está en pie, Ginouga. ¡Oh! Me fui de colazo. Uy. Tengo que ir curando rápidamente. Este. Se me están acabando las pociones. Por favor. Oh, me voy a dejar paralizado. Vamos, Ratian. Voy a gastar mi última poción. No pude. Me quedé paralizado. Ahora sí. Cómete la última poción. Dale, Sefi. Ya debe estar listo, ¿no? No se ve que está como débil. Llamo a los bichos. Vamos a tener que hacer el super ataque, ¿no? No se ve que está como débil. Así los matamos a todos. Así tenía que ser el combate épico. Lo podía hacer de otra forma contra el Ginouga. Ahora sí se murió, ¿no? Oh, terrible. Duro. Vamos, combinación fatal. Ah, está débil, está débil. Fíjense. Está débil, está débil. Toma. Excelente. Teníamos que terminar nosotros el trabajo. Uh, estuvo bastante complicada la pelea contra el Ginouga. Pero valió la pena. Espero les haya gustado, chiquillos, este combate Era nuestro primer Jinouka Y estuvo bastante entretenido Que estén súper bien Y atento al siguiente masa pelea Porque parece que se está poniendo más interesante el combate Van saliendo bestias más míticas ¡Chao, que estén bien!